La Universidad ya ha reglamentado la carrera docente y no solo que tenemos la reglamentación que nos permite para los que quieran promocionar, ascender, sino para los que quieran quedar en los cargos que están, lo cual está muy bien porque la UNCE vivió básicamente siempre fuera de la Ley de Educación Superior sin su 70% de planta docente regularizada. Con la última carrera docente que se formó en la reforma del estatuto quedó regularizada, pero los cargos que se regularizaron en el 2014, ahora en el 2018 ya se empiezan a vencer los de los auxiliares, en el 2021 los de los profesores, entonces si no hay puntos para promocionar por lo menos tienen que revalidar el cargo que tienen para que la universidad no quede regulada y fuera de la Ley de Educación Superior. Otro problema que hay con los docentes son las nuevas carreras que hay en la UNCE como Ingeniería Industrial en la Facultad de Exactas, Biotecnología en Agronomía y Periodismo en la Facultad de Humanidades. Son carreras que son nuevas y no tienen los profesores para todas las asignaturas que necesitan. Y el otro problema que es un problema histórico son las materias con profesores unipersonales, no tienen los auxiliares. ¿Cuáles son los problemas? Que esos profesores ya están tomando edad, en cualquier momento se van a jubilar y no hay un recambio natural de un profesor que venga a cubrir esa asignatura. También hacen falta esos docentes. Bueno, resumiendo para todos, ya sea para las promociones de la gente que necesita promocionar y para los cargos que hace falta cubrir hay que conseguir nuevos cargos no docentes. Y la única forma de conseguir eso es instalarse en Buenos Aires, ir a la SPU, al Ministerio de Educación y buscar ver la forma de conseguir nuevos cargos para poder cumplimentar con todo eso. Bueno, con el sector no docente yo creo que lo primero que habría que hacer es conformar todos los concursos que haga falta para dejar la planta normalizada. Hay muchos concursos que han sido llamados y por distintos motivos están suspendidos o demorados, habría que agilizar eso y tratar de terminar los concursos y en aquellos casos donde no se han realizado concursos, están contratados a hacer los concursos para dejar la planta totalmente normalizada. En segundo punto también creo que es necesario mantener cursos de actualización para los docentes en las distintas áreas en las que están, los cuales no solo van a servir para un mejoramiento personal para el no docente, sino también para que la actividad que hacen dentro de la universidad sea mucho más eficiente y con menores problemas. Y por último punto, algo que no sé cómo les va a gustar, que sería una evaluación permanente de los no docentes, una evaluación crítica para tratar de que sacar información para mejorar las tareas no docentes y aparte que esas mismas evaluaciones sirvan para después los no docentes que quieran jerarquizar dentro de una carrera no docente se tomen en cuenta esas evaluaciones, así como también en los futuros concursos de ese personal.